A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, es un Volkswagen Jetta 2012 azul con inventario 15BR10013, pos inventario de la unidad. Tenemos la parte frontal de la unidad, la fase la vemos dañada en la parte de abajo, la unidad de luz derecha se encuentra rota, la izquierda en buen estado. La parrilla en buen estado, el cofre dañado por el mismo impacto, para brisa roto, toldo dañado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, salpicadera dañada en la parte de abajo, llanta con rin dañada, puerta dañada en la parte de arriba, la delantera, su cristal en buen estado. Puerta trasera dañada en la parte de abajo, su cristal en buen estado. Llanta trasera sin aire, tenemos la parte trasera de la unidad, medallón roto, tapa cajuela golpeada en la esquina derecha a la altura de la calavera. La calavera izquierda en buen estado, la fascia dañada del lado derecho, la calavera en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad, llanta trasera dañada con todo el rin, tapón de gasolina se encuentra roto, su dos puertas toda dañada, cristal es roto por el mismo impacto, no presenta espejo exterior. La llanta se encuentra toda raspada, la llanta con rin, pero el mismo impacto, la salpicadera dañada también. Tenemos el interior de la unidad, vemos que no presenta los controles de vidrio. Esta unidad es automática, el tablero todo dañado, el estéreo dañado también, los asientos son de piel, se ven en buen estado. La guantera está toda rota por el mismo impacto. Tenemos el asiento trasero fuera de posición, se ve en buen estado. Aquí vamos a ver la cajuela, vemos su llanta de refacción, gato y llave de ruedas, nada más. No presenta la placa BIN, ahí se ven nada más los hoyos donde va sujetada la placa. Tenemos el motor de la unidad, si presenta computadora, ya vemos su batería, aceite de motor, no marca nada de aceite de motor, nada de aceite. Su radiador se ve en buen estado, al igual que el motor ventilador, en buen estado.